Aquí están unos pocos que llegaron al Estadio Vega Río para apoyar al equipo rayado en esta gran final de la Copa Santander Libertadores con la pasión que sale desde el corazón para ofrecer por supuesto el apoyo desde la tribuna para el Chiverío. Bien, pues vamos nosotros a entregarles la transmisión por supuesto a nuestros compañeros Raúl Lobañano, Santiago Puente para que hagan relato y comentarios. Mientras tanto Martín Zuniga y Alejandro Luna estaremos aquí de regreso para el análisis de El Primer Tiempo cuando finalice. Vamos adelante con nuestros compañeros con esta pasión de la Copa Libertadores. Y bueno, vamos a agradecerles. Son las 9 de la noche con 51 minutos tiempo de Porto Alegre en Brasil. Mucha gente se reporta por el Twitter Raúl. Déjame decirte Santiago, Gustavo 9.51 que en la capital de la República Mexicana son las 7.51. En Los Ángeles son las 5.51. En el este de Nueva York, en el este de Estados Unidos las 6.51. Son ya en Venezuela media hora antes. La gente, los seguidores de Chivas, aparecen dos seguidores de Chivas. A toda la gente que nos es unión americana. La República Mexicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Dominicana. Si se me olvidan, discúlpenme. Pero también la bienvenida a todos ellos ahí en Centroamérica. A la gente de Venezuela, a toda Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta gran final cuando salen las Chivas. Y está también el Inter de Porto Alegre. Las Chivas con adelantaste, Gustavo, con su pantaloncillo azul. Medias azules, pantaloncillo azul. Los dos equipos traen una camiseta encima con la que van a jugar. Una camisa conmemorativa de esta gran final con los escudos de los dos equipos. Con la leyenda que indica ver a Río 2010, final de la Copa Libertadores. Pero al Guadalajara no le hace mucha diferencia porque el que trae debajo también es blanco. A la gente del Inter se le alcanza a ver lo rojo. Ya pasó la camiseta que van a utilizar las Chivas a un lado mío, Raúl. Porque los elementos de la banca ya se fueron con esa playera. Como también se apuntaba Blanca con una rayita roja, verde. Está interesante la camiseta que hoy utilizará Guadalajara. Sí, Beira Río es el nombre del estadio, Santiago. Que hoy, se supone que hoy es el último partido. Cerrará sus puertas, estará jugando en otra cancha para la remodelación, para la Copa del Mundo. Sí, es el gigante de Beira Río. Beira Río significa junto al río. Hay un río así contigo al estadio. Y bueno, el desfile de los dos equipos se empieza a dar. Escuchen, escuchen, Albeira Río. Esto es Porto Alegre. Y allá van las Chivas. Tratando de hacer historia. El Inter ha ganado todas las copas que ha jugado. Libertadores, Sudamericana, Intercontinental. Sí, Gustavo. Rápidamente, Mariano Varela, ¿cómo sigues esta noche? No, sin duda muy emocionado. Es un día especial para el fútbol mexicano. Y por supuesto para los seguidores de la Chivas. Hablaste con Jorge Vergara hoy, ¿qué te ha dicho? No, está muy contento de ser parte de la historia. Y por supuesto venimos a ganar el Cachunato. Muchas gracias, Mariano. Las palabras de Mariano Varela, Raúl. Directivo del equipo de Chivas. El hombre que viene al frente de la delegación. Ex jugador del Guadalajara. Oye, Raúl, uno pensaría que jugadores de experiencia no sentirían nervios en estos momentos. Me tocó ver a Reynoso respirando un poco acelerado, tratando de controlar los nervios. Misma situación que pasaba con Magallón, con Michel. Obviamente la emoción de una gran final dominio. Si no te da nervios en esto. Hasta en una cascarita hay que ponerse nervioso. Y luego dejarlo. Hay que mandarlos al vestuario, los nervios. Allá va Nicolás Leos, el presidente de Conmebol. A colocarse para que escuchemos el himno de Brasil y el himno nacional mexicano. Mientras tanto, la gente sigue entonando los cánticos del Inter de Porto Alegre. Y bueno, esto impide que se ejecuten los himnos. Ahí está Patricio Araujo. Ahí le ganó a una selección de Brasil. Sub-17 en Lima, Perú, para conseguir el campeonato mundial Sub-17. Mandamos un saludo, por cierto, a Guadalajara. A los campeonísimos de las chivas. Los hombres que formaron esta historia. El himno nacional mexicano. Los hombres que formaron esta historia. ¡Vamos! 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 Ha sucedido, ha sucedido algo muy curioso durante los himnos. Les voy a platicar, los sabuchos son para el bofo. El bofo se retiró cuando estaba el himno de Brasil. ¿Por qué lo hizo el bofo? Porque el himno nacional mexicano le dieron muy poco tiempo, pero muy poco tiempo. El himno nacional mexicano más corto que he escuchado en la historia. Y eso le molestó a los jugadores de las chivas y entre ellos empezaron a platicar. Y el bofo se desprendió del grupo y empezó a calentar y ha sido abuchado. En fin, muy pero muy corto el himno nacional mexicano. Lo interrumpieron Raúl. Los jugadores del Guadalajara seguían con la mano en el pecho entonando el himno hacia la bandera, por supuesto saludando a la que está aquí a un costado, una pequeña pero bandera mexicana. Y por supuesto que eso fue lo que molestó. Yo seguían cantando y ya estaba sonando el himno brasileño. Los colegas que están aquí a mi lado de las televisoras brasileñas dicen ¿Qué le pasa al bofo? Está loco. Y ya les expliqué que el himno nacional mexicano lo interrumpieron en una gran parte. Eso es lo que no saben la gente aquí por esa buchaba al bofo. Esa es una realidad. Vámonos con las alineaciones Santiago Puente. Así es Raúl por el hearme.